¿Qué tal? Nosotros somos Becerros y le mandamos un saludo para toda la gente del plan informativo. Becerros nos remonta a la raíz norteña, el rancho, básicamente es por eso y también la música que tocamos tiene mucho que ver con el estilo regional de donde somos, por eso es Becerros. Así es, bueno, dentro de la agrupación somos dos integrantes que también pertenecemos a otra agrupación, yo toco con La Leyenda, mi padre toca con Kinky y bueno, pues empezamos este proyecto como un side project y pues se está expandiendo más y estamos saliendo fuera de lo que es Nuevo León, súper contentos de estar por acá. Y bueno, básicamente lo que hacemos es divertirnos como músicos, no solamente tocar lo que tocamos con nuestras agrupaciones, pero sino lo que nos gusta. Así me explico un tipo de, como la música que nosotros escuchamos de diario, un desempanse, le llamamos desempanse boca pirotada. Y tiene algo muy importante, como lo vemos, que esto lo llamamos que es de rancho a rancho, tenemos instrumentos de, como un bajo quinto que viene del norte del país, que es algo hecho a mano, como un tambor africano, como un tambor africano que también viene de otra parte del mundo y un acordeón que tiene una afinación colombiana, pero la toca entre norteño y vallenato y bueno, se va dando como esa riqueza musical que buscamos. Y diferente más que todo. Pues yo creo que es eso, que no es moda lo que hacemos, más bien es lo que corre por nosotros, en lo que hemos crecido, tanto en el ambiente que hemos crecido, como lo que hemos tocado y con quien hemos compartido. Eso creo que hace que no sea moda esto, sino que es algo sincero y a la larga pues perdura, no nos subimos a un género, exacto, respetando a todos los colegas que hacen de todo tipo música, que todo es bueno, pero tampoco nos subimos como, ay, ahora está de moda el re, no sé qué onda y le damos por aquí. Sí, sí, no, es más bien, siendo sinceros con lo que somos cada uno dentro del proyecto, obviamente con las melodías que está creando Ricky, poniéndole, vistiendo cada quien con su estilo, no, tanto la batería, el bajo, bajo quinto, percusión, Entonces eso hace que finalmente no sea algo pasajero, no, sino tratamos que sea algo auténtico, no, es una, es como una piedra que vas puliendo y con los años pues vas sacándole brinde. Diga que ahorita habla. Bien pasado. Pues ya tuvimos una colaboración, de hecho cerramos el Machaca Fest, Becerros nos invitó pesado, eso ya es una colaboración. Y de ahí pues obviamente tenemos en mente seguir haciendo colaboraciones, incluso con los proyectos que están muy cerca de nosotros, como lo es Kinky, como lo es la leyenda, no, o sea, son cosas que tenemos en mente, pero obviamente se va trabajando, se va amasando y luego lo extendemos. Y no te lo comienes. Y no te lo dan, pero sí, no, sería padre, no, hacer colaboraciones con mucha más gente. Pues fíjate que se inicia como cualquier proyecto, con el sueño de poner esa semillita y que germine, pero obviamente son muchas cosas las que tienen que estar engranando para que esto siga, cada etapa siga evolucionando, ¿no? Y lo más bonito de todo esto es que se ha ido dando de una manera tan natural y tan armónica como es la música de Becerros, que pues va de maravilla. O sea, la verdad es que no nos esperábamos entrar como en un festival de Pal Norte, que esos festivales hacen su programación un año antes y nosotros estando sin haber soltado el EP, ya estábamos dentro de un festival como ese. Entonces, quiere decir que la gente le está gustando, que a los empresarios les está llamando la atención y que se está abriendo algo que es un desempanse, como dice el primo, es, a ver, hay algo diferente, ¿no? Entonces, hay una propuesta, exacto, se está proponiendo algo. Bueno, nos ha tocado, gracias a Dios ya, presentarnos en el Festival Pal Norte, en Monterrey, Nuevo León, que es un festival, pues ya de talla internacional, ¿no? Que trae a grupos, tanto en México, Estados Unidos, en Sudamérica y bueno, ahorita estamos en la etapa de promoción del primer corte, que es Quemaría. Y sí hay platicas ya, acercamiento con varias agencias muy importantes en el norte del país para colocar el proyecto en este tipo de festivales, ¿no? Pero sí, ya andamos como gateando en ese aspecto. Fíjate que es algo muy bonito porque dentro de las redes sociales es como como se ha dado a conocerlo, ya sabes, ahorita todos comparten y todos ven. Y dentro, por ejemplo, de mi Instagram personal, tengo algunos seguidores y al momento de que subo, que estoy haciendo un proyecto de voladas, la gente voltea a ver a los proyectos y empiezo a seguir al proyecto. Y se enamoran, entonces, las redes sociales son algo súper primordial en el presente y ahorita todo. Ah, bueno, pues nuestras redes sociales es la... Las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram son becerros.mx Y la página, la página es igual, becerros.mx Es muy fácil.